Confío en que la aprobación de la nueva constitución el 17 de diciembre sea un paso más, porque esta es una constitución que robustece infinitamente mejor que la constitución actual, las capacidades del Estado para luchar contra la delincuencia. Ahí hay una norma muy interesante que es lo que se discutió en la ley Naim Retamal, no sé si se acuerdan. Se consagra esto de que en el uso de la fuerza racional, quienes tienen la función de resguardar el orden público, están eximidos de responsabilidad penal, están exentos de responsabilidad penal. Que un espaldarazo importante, precisamente en el punto en el que el presidente Boric ha hecho esta mea culpa, esta mea culpa, ¿no? De debilitar, frente a la opinión pública, en los tribunales de justicia, para qué decir, a los uniformados, a los funcionarios de carabineros, de policías e investigaciones, que en su actuar, ¿no es cierto?, terminaban todos, muchos, siéndote juzgados. Pues la ley Naim Retamal se dio un paso adelante en este sentido, de darle un respaldo al actuar de carabineros. Obviamente que si desde la constitución se da este espaldarazo, entonces el piso político, ¿no?, queda mucho más sólido, ¿no? Es como el concreto sobre el cual estamos ahora sentados.